Don Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola, Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué bien empezar Fútbol de Radio, sí señor, un martes. Qué estadio, ¿eh? Sí, sí, espérate, espérate, porque eso se lo sabe. Es que viene Vicente con unas ganas. Se lo sabe Vicente Apitarte, que ha estado con Carmena y con Florentino. Vicente, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Y creo que en ese estadio, pero no cubierto del todo, sino cuando, si llueve, te mojas, como el patio de tu casa. Isidore San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay muchas cosas que quiero preguntar. Primero, la información de Apitarte y luego la opinión de la gente. Pero, cuando nosotros pedimos la opinión a la gente, Juan Pablo, ¿qué hacemos? Además, les damos algo. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Un lote de ibéricos de tu jamón directo, que es gloria bendita para el paladar. Iba a decir también para el cartílago. Seguro que también viene bien para el cartílago, pero bueno, luego hablaremos de Artifin. Pero lo de tu jamón directo es una beta del jamón y es una maravilla. Esos ibéricos que... 100 euros, ¿no? Cuesta, Dieter. El lote está, sí, valorado en más de 100 euros. Más de 100 euros. Pero si además... A todos los que llaman a un número de teléfono, que es el 915739725. Usted tiene ganas, por ejemplo, de hablar del nuevo Estadio Bernabéu. Sí. Llama a nuestro... ¿Qué le parece que le vayan a cambiar el apellido a Bernabéu? Eso es. No, no, porque Bernabéu se va a seguir dando... Bueno, ahora entramos en detalles. Llaman al número de teléfono. Hoy les atiende, muy amablemente, Asir Rivera, que es nuestro productor. Bueno, pues nos cuenta... Oye, que me parece muy bien, no me gusta eso que he dicho. Dejen de hablar de Bernabéu, que yo quiero hablar de Piqué. 915739725. Llaman, entran. 915739725. Llaman, entran. Y además directamente en un sorteo con la mano inocente de Isidoro San José, si es que tiene suerte. Fíjate que hay mucha gente que dice, a mí los ibéricos están bien, pero oír mi nombre en voz de Isidoro San José me llena mucho más. Isidoro, ganador de esta semana. Tengo que decir tu nombre, Isidoro. No, el mío no, el de... Pensé que me estabas amenazando. Uy, además son grandes ya. Se nota que está perdiendo alguien la vista aquí. Madre mía. Bueno, vamos a ver, madre mía. Echar los folios completos. Bueno, pues se va para Albacete. ¿Qué me dices? Atención. Paqui Ladero. Hombre, por favor. Paqui Ladero. Muy bien. Compre pan. Sí, señor. Eso es. Compre mucho pan. Sí, sí. No hay tanto pan para tanto chorizo. En una buena, Paqui. A ver, Juan Pablo, a esta hora me puedes decir, por ejemplo, los dos diarios deportivos de Madrid, cómo enfocan una noticia que trascienda a lo deportivo, porque las llevan ahora mismo todos los periódicos, el tema de la obra del Bernabéu. Porque con el urbanismo en Madrid hay algo más que ladrillos, hay ideología y algunas cosas se paran y otras no. ¿Titulares de marca ya, Juan Pablo? ¿Por cuál quieres que empiece? Me da igual. Pues por el marca, por ejemplo. 400 millones, una piel envolvente, un apellido comercial, tres puntos suspensivos, es el antetítulo. El titular de la noticia es Así será, las claves del nuevo Santiago Bernabéu. Y lo que hacen es que cuentan la noticia con una especie de grafismo interactivo con el que te permite ver todos los detalles de cómo va a ser el estadio de Santiago Bernabéu. Muy chulo, por cierto. Que la gente se meta, no en marca, sino en Libertad Digital para verlo y disfrutar de todo lo que es. Y si luego quiere meterse en marca, también. Y en el diario AS. Pero primero en Libertad Digital. En el diario AS, el titular va con bastante más enmalaba. Anda, mira, mira, aquí... Casualidad. Isidoro en el AS atizando a Florentino, no me extraña. Dice, Florentino cubrirá el Bernabéu, hasta ahí todo bien, sin preguntarles a los socios. Vaya, hombre. Y explica que el presidente anunció que se llevará las oficinas a Valdebebas y los 8.000 metros cuadrados que ocupan podrán destinarse a otros usos. No descarta cambiar el nombre del estadio. Al pitarte, tú que te lo sabes todo y que has estado allí, cuéntanos todo lo que sepas, no te guardes nada. Bueno, lo que yo hoy he visto ahí ha sido lo que tengo la sensación que es un acuerdo de mínimos entre Ayuntamiento y Real Madrid para reconducir una situación que la propia justicia con la Plataforma Ecologistas en Acción se habían encargado de echar atrás. Yo creo que tanto Ayuntamiento como Real Madrid les conviene la remodelación del Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que políticamente a Manuela Carmena lo que no le conviene es entrar en la ampliación del Santiago Bernabéu que sí la remodelación. La ampliación supondría tener que explicarle a los madrileños por qué permite al Real Madrid ampliar y utilizar terrenos que a día de hoy no forman parte del Club Blanco. Hombre, a mí se me ocurren varias explicaciones, pero vamos. Entonces, lo que han acordado hoy es simplemente la remodelación que no la ampliación del Santiago Bernabéu. ¿Eso qué quiere decir? Que el Real Madrid va a poder disponer plenamente de su estadio para remodelar todos los interiores como convenga económicamente y, bueno, y sobre todo también para la afición, para que se sienta más cómoda. Una modernización es lo que busca el Real Madrid, este maravilloso estadio de fútbol situado en la Castellana. Y lo que van a hacer es remodelar todo el interior, darle una fachada diferente, más estética, más modernizada al Real Madrid. Sí, yo creo que los cambios se sitúan en tres áreas diferentes. La exterior, que sería la nueva fachada que va a tener el estadio Santiago Bernabéu, mucho más moderna que la actual y acorde con los tiempos actuales. Toda la reubicación interior y la reordenación interior para poder buscar una explotación mayor a nivel económico del Santiago Bernabéu, que ya genera mucho dinero al Real Madrid por la ubicación que tiene la actualidad. Ahí dentro se había hablado en las últimas horas, se había especulado con la posibilidad de si va a haber o no va a haber hotel de lujo para el Real Madrid. Hoy Florentino Pérez no ha querido aclararlo, ha dicho que seguirán estudiando cuáles van a ser los cambios interiores, que yo creo que todavía no están claros. Y finalmente, la cubierta que se le va a poner al Santiago Bernabéu para que, de una forma retráctil, el Bernabéu pueda estar abierto o cerrado y que los aficionados vivan de una forma más cómoda en fútbol. Una pregunta, Vicente. Con respecto al anterior proyecto, porque esto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se recurrió y el Real Madrid ha tenido que hacer modificaciones y no menores. ¿Qué es lo que cede el Real Madrid con respecto a las peticiones de la justicia? O sea, ¿en qué se diferencia el proyecto anterior del proyecto nuevo? Ceden todo, porque básicamente el único gran problema que existía era el de la utilización de una parte que no era del Bernabéu y que la Comunidad de Madrid sí que había permitido utilizar al Real Madrid. En todas las cosas, los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu... O sea, la parte que da... A Castellana. A Castellana, que hay ahí un parking... Claro, entonces... Entonces, se va a quedar el descampado, ese feo de arena. El Real Madrid lo que quería era reorganizar todo ello para que, evidentemente, el entorno fuera... Fue asfaltado, Dieter. La Comunidad de Madrid... Es parte de arena, ¿eh? La Comunidad de Madrid... No, Dieter. Bueno, pues... Está asfaltado. Pues la última vez que pase... Ah, bueno, no, no, no. Los árboles, ¿dónde están los árboles? De hecho, ahí hay arena. La Comunidad de Madrid permitió la... Bueno, pero es un descampado de asfalto, ¿no? Bueno, que sí, que sí. Pues ya está. La Comunidad de Madrid permitió la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu, no solamente a lo ancho, sino también en altura, cosa que hubiera permitido que el Estadio Santiago Bernabéu hubiera llegado casi a los 100.000 espectadores de... Y todo eso a Carmena no le gustaba, ¿no? Entonces, Carmena ha dicho que... ¿Cómo vamos a tener el mejor Estadio del mundo en Madrid? No, pues se quedan en la casa como la tienen. En cuanto a la atribución de responsabilidades en esto, ¿ha sido más plataformas ecologistas que... o ha sido la alcaldesa, o han sido los dos? Fueron plataformas ecologistas los que, en primer lugar, entre en concreto ecologistas en acción, los que llevaron todo este asunto a la justicia. Lo que pasa es que Carmena se ha unido, evidentemente, en esa petición a ecologistas en acción y ahora, viendo que el Real Madrid echa marcha atrás y se circunscribe exclusivamente a los dominios actuales del Santiago Bernabéu, pues Manuela Carmena estrecha la mano, como ha dicho hoy en rueda de prensa, de su querido amigo Florentino Peña. O sea, que entiendo que lo que pretendía, como estaba establecido en el anterior proyecto, era, para que la gente se haga la idea, un Bernabéu más alto, un Bernabéu... Algo más alto, un poquito más alto, con más capacidad y más ancho. Un poquito más ancho y explotando y utilizando los alrededores del Estado de Santiago Bernabéu que a día de hoy no se utiliza. ¿Te gusta estéticamente lo que has visto del nuevo Santiago Bernabéu, bueno, del nuevo estadio? Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la presentación que hizo hace, yo creo que más de un año ya, Florentino, ¿no?, en el palco, cuando la presentó y a mí me pareció un estadio brutal. O sea, es una pasada de estadio. Pero bien, es cierto que se salía un poco de los parámetros urbanísticos, ¿no? Pero yo también tengo entendido que hay una parte que sí es del Real Madrid que va a ceder como para un parque público, ¿no?, que es la parte de la esquina del Bernabéu. Entonces yo creo que eso era lo que quería cambiar Florentino por el hotel. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que hoy hemos visto, yo lo denmino como acuerdo de mínimos, porque yo creo que a día de hoy ni siquiera el Real Madrid sabe qué va a hacer en el interior, cosa que sí presentó en su momento ante la opinión pública y en esa presentación a la que se refiere Isidoro, y que lo único que han hecho hoy ha sido, miren ustedes, le dejamos su casa para que hagan lo que quieran, tienen el acuerdo, empiecen a presentar el proyecto, la licitación, y a partir de ahí que hagan lo que les dé la gana. Pero no sabemos todavía realmente qué se va a hacer ahí dentro. No, yo supongo que el espacio destinado a centro comercial, que en teoría iba fuera del estadio, aunque fuese en tiendas dentro, lo va a meter dentro. Todo tiene que ir dentro. Todo va a ir dentro porque además es que de hecho nos van a trasladar prácticamente el 80% de la gente que estamos en el estadio, digo nos porque como miembro de la asociación, va a ir a Valdebebas todo eso. Va a ir a Valdebebas, sí. Y entonces se va a poder meter, que es lo que yo creo. Muchísimos metros, ¿eh? Ah, pues a mí eso me parece una idea muy buena. No solo como aficionado que va al Bernabéu, sino también como reclamo el Bernabéu de un turismo que cada vez está... Sí, es el segundo museo más visitado de Madrid después del Prado, ¿eh? Sí, bueno, el segundo o el tercero da igual. El tercero, bueno, por el tercero. No, me dice a Pitarte el tercero, me da igual, pero es que lo he visto esta mañana. Un reclamo turístico brutal y yo me acuerdo que cuando tuve la suerte de ir al estadio de los Yankees en Nueva York, una de las cosas que más me gustó, me encantó todo, ¿no? Pero entras en el estadio y desde los tornos hasta que te sientas, lo tienes todo. Tienes un anillo en el que están las zonas de restaurantes, las zonas de bares, las zonas de comida rápida, las zonas de tiendas, las zonas de todo, y entonces tú puedes hacer el paseo. Y es verdad que al mismo tiempo, como el estadio es un reclamo, pues lo de fuera no se pierde. Pero oye, quien pueda comer, ahora mismo en el Bernabéu hay un puesto, por lo menos por la zona que yo entro, un puesto, son muy amables los chicos, ¿no? Sí, pero en la zona que tú entras hay comida, pero a que no tienes que hacer algo, que es meterte la mano en el bolsillo y pagar. ¿A que no? Pues eso es la comida que te llevan al palco. Pero es verdad que en Estados Unidos, cuando entras en un estadio, directamente es ya una especie de centro comercial del club en cuestión, que pone a tu disposición los restaurantes, todo lo que necesitas. Y esos mismos centros tienen un servicio, no a domicilio, sino a butaca, que te llega el de la tienda de los perritos y entonces, a ver, siete perritos, va, te lo tiran. A mí me gusta eso, a lo mejor hay gente que dice, pues a mí eso no me gusta. Bueno, los estadios de Europa, los de fútbol de Europa, con respecto a los de Estados Unidos, son bastante decepcionantes. O sea, un estadounidense que venga aquí, a cualquier estadio de Europa, a ver un partido de fútbol y vaya subiendo hacia su localidad o dirigiéndose a su localidad, estará muy decepcionado porque son armatostes de hormigón. Lo que hay es un armatoste de hormigón. Y es que eso es así en todos los estadios. Hoy ha dejado a ver el presidente del Real Madrid, que sí que van a tener la libertad de reorganizar comercialmente todo como quieran dentro del estadio. Y que por lo tanto sí que... Hombre, solo faltaba eso. Quitamos la esquina del Bernabéu y montamos un parque. No nos dejan ampliar por lo alto ni por lo alto. Encima que dijeran, no, y dentro no vas a poder poner una tienda de... Ni puede jugar el equipo. Nada, y eso. Y el Madrid a partir de la vez jugar demorado, como podemos. A jugar a otro lado. Oye, pero a mí hay una cosa que me llama la... Perdona, Aiter, una cosa que me llama la atención, que es... Sabemos cómo es el Bernabéu y nuestra audiencia también lo sabe más o menos. Yo me mojo, así que la sobra rapidito. No, pues ahí voy, precisamente. Porque el Bernabéu tiene una cubierta, que probablemente los que sean de nuestra edad, de 30, 40 años, algo así... Habla por ti, yo tengo 45. 45 como Isidoro, tiene una cubierta. Pero esa cubierta no siempre la ha tenido el Bernabéu. Bueno, esa cubierta de arriba se va a desmontar. Y se va a desmontar esa cubierta y el Bernabéu quedará expuesto entero. Como es, por ejemplo, ahora mismo el Nou Camp. El Bernabéu quedará expuesto, o sea, como un plato. Exactamente. Y van a tener que, en la parte de lo que antes se llamaba, o lo que se siga llamando el gallinero, ahí va una grada supletoria donde hay 3.000 localidades más. Pero durante un tiempo, y me llama la atención saber cuánto tiempo va a durar el Bernabéu, sin esa cubierta que impide que... Bueno, reformas a expitarte, ¿qué sabemos? Las obras arrancan el año que viene, en 2017. Según hemos podido saber, lo normal es que se vayan a cuatro años de reforma. Cuatro años, madre mía. Porque entiendo que van a tratar de hacerlo de la forma más cómoda para el aficionado. Es decir, uniendo todo lo que puedan juntar en verano, se juntará. Creo que quieren aprovechar el Mundial de 2018 para... No, no, que no es broma. Creo que quieren aprovechar el Mundial del 2018 en ese parón que va a ser más largo. Para hacerle un homenaje a Piqué. Sí, para hacerle un homenaje a Piqué y luego para acelerar las obras. Y va a costar 400 millones de euros. Para que la gente lo tenga claro, todo esto lo paga AIPIC, que es la petrolera de Abu Dhabi, que en su momento comprometió 400 millones de euros para el anterior proyecto. Ahora se mantienen esos 400 millones de euros sin ampliación, con lo cual la remodelación puede ir a más. Hemos llegado a la parte delicada. Porque la gente, por lo normal, no suele soltar el dinero sin nada a cambio. Y entonces llega AIPIC o como quieran llamarlo, que es la petrolera de Abu Dhabi, mucho dinero, mucho petróleo, y dice, vale, sí, muy bien, pero yo tengo una filial española que se llama Cepsa. Y donde pone ahora Santiago Bernabéu, quiero que en vez de Santiago y Sierra de España, Santiago mata moros, quiten Santiago y pongan Bernabéu Cepsa. Ahora, ¿qué le parece a la gente? A cambio de tener un estadio súper fantástico, hay que ceder el nombre, es perder parte de la historia y la identidad, es lo que hace todo el mundo. Déjame que añade otra pregunta. ¿Qué alternativa ofrecen? Porque es muy fácil decir, no me gusta, yo quiero el dinero y que el estadio se llame igual. Pero a lo mejor dice, yo no quiero un estadio tan estupendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Y esa pregunta se la hago a Dieter. Va a haber un contrato personalizado para todos y cada uno de los aficionados del Gran Madrid por todo el mundo, por el cual le obligan a llamarle Bernabéu Cepsa o Bernabéu IP. Pero eso lo podrías haber dicho después del número de teléfono. Vale. 91-573-9725. 91-573-9725. Usted podrá llamarle como quiera, pero en el Bernabéu, en las letras... Repítelo, repítelo. Usted puede llamarle como quiera, pero cuando pase por la castellana verá que pone Bernabéu Cepsa. Que yo creo que va a ser Cepsa, no IP, pero bueno, eso es una creencia. A Pitarte, por lo que veo, es bastante favorable al cambio de nombre, al cambio de la pasta. Isidoro. Hombre, yo creo que aquí ya no cabe, no tenemos lugar para la nostalgia. Si queremos mantener un equipo, estar en primera línea, tener jugadores los mejores del mundo y mantener un club en esa línea, algún sacrificio tiene que tener. Yo no soy partidario, pero entiendo que si queremos tener todo esto y mantenerlo, tiene que ser a costa de dinero. Pero, por ejemplo, si tú fueras a descolgar el teléfono y fueras a llamar a este programa, ¿teléfono qué es, Juan Pablo? 91-573-9725. Descuelgas, marcas, Isidoro, ¿qué dirías? Pues mire, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Hay mucha gente que está llamando, está a llegar a dos manos. Es que estoy a favor de seguir avanzando, pero estoy en contra de perder ciertas raíces. Entonces avanzamos hacia el segundo apellido, pero dejamos el primero. No, no, pero si es que, a ver, es algo que no se va a producir. No que no se va a producir el cambio, sino que ya está tomada la decisión. Si es que es así, o sea, si es que no sé quién comentaba antes si se ha pedido opinión a los socios. Ni se va a pedir, que no se va a pedir. No, para nada. A mí eso no me parece mal, o sea, el que está... Bueno, yo tengo que decir que sí se ha pedido opinión a los socios. Sí, correcto, a ti sí. Sí. A mí no, ¿eh? Porque a mí hace unos días me llamaron por teléfono para hacerme una encuesta, ¿sí? ¿Qué más preguntas? ¿Haber empezado por ahí? Sí. Pero haber empezado por ahí, que hace un rato ya largo, Dieter, que he leído la portada... Bueno, ya sé... Ah, vale, vale, vale. Venga, explícate. Que ya sé por dónde vas. Y preguntaron por opciones de entrenadores y cosas así, ¿o no? A ver, ¿qué te preguntaron, Dieter? ¿Pero porque crees que estoy de pitorreo? Sí, claro. Yo no, no, no. Es cierto, es cierto. ¿Me llamaron o no me llamaron? Es cierto, es cierto. ¿Me llamaron y empezaron? Yo quiero saber el resto de preguntas. Bueno, pues yo te lo cuento. Empezaron. Hola, buenas tardes. Esto es para una encuesta de PPP. Ah, muy bien. Pues mire, no le puedo atender hasta que dijeron, ¿es usted socio de algún equipo de fútbol? Y dije, Tate, digo, qué casualidad. Digo, qué casualidad que hayan hecho una encuesta y de forma aleatoria me haya tocado a mí, que soy socio de un equipo de fútbol. Ah, muy bien, pues mire, le voy a hacer una serie... ¿Pero de dónde te llamaban? De PPP. Te estoy diciendo de una empresa. Pues por eso, vale, vale. De una empresa, no sé si era Ipsos no sé qué o tal. Y entonces me dijeron, mire, le voy a hacer una serie de preguntas chorras para cumplir con el trámite de que yo le pregunte por el fútbol en general. Y a partir de ahí voy a preguntarle solo por cuestiones del Real Madrid. Oye, y me preguntaron. Me preguntaron por... ¿Qué me parecería si se monta un parque tipo Warner del Madrid de no sé cuántos? Sabéis que está proyectado en Valdebeva. Sí, me preguntaron por Real Madrid Televisión. Sí. Me preguntaron por qué me parecía la gestión. Por si estaba contento con el trato de los jugadores con la afición, la cercanía. ¿Crees que si hubieran llamado a un socio del Valencia le hubieran preguntado por el Warner también? No, no, de hecho al final dije... Dije... Dar mi opinión y no se sabe. Esto supongo yo que lo hará el Real Madrid, ¿no? O sea, lo das en directo y no te importa darla por teléfono. No, es al revés. No. Es al revés. Cuando le llaman por teléfono la da. Aquí, poco. Aquí, Juan Pablo. Porque me gustaría saber a mi Dieter qué piensas tú de lo del nombre del estadio. Porque te he visto un poco beligerante. Pues yo estoy a favor, Juan Pablo. Ah, bueno, bien. ¿De qué sigas siendo Bernabéu? No, estoy a favor del progreso, como decía Isidoro San José. Me acuerdo. Entonces, sé que está muy bien mantener la nostalgia y tal. Yo siempre pido el término medio. Creo que se puede avanzar y construir el mejor equipo del mundo sin despreciar lo otro. Por ejemplo, a pregunta de la encuestadora, que fue muy amable. Y me hizo la encuesta dos días porque le tuve que cortar. Dije, es que empieza el partido. Y al día siguiente le dije, mire, es que el Madrid empató contra el Villarreal. ¿Puede quitar todo lo bueno que había dicho el Madrid? Me dijo, no, no. Dije, bueno, vale, pues empiezo a dar notas. Qué curioso que además te llamaban cuando no estabas en directo. Porque mira que haces horas en directo al día. Me llamaron estando en... Un día de fiesta. No sé si en directo o no, pero no lo sé. No lo recuerdo porque me llamó tres veces. Me preguntó también por este tipo de cosas. Y hablando de progresar sin olvidar ciertas cosas, le dije, mire, ya que me pregunta, ¿quién alguna cosa que decir? Le dije, pues sí, si esto lo va a escuchar alguien del Madrid, me gustaría recordarles que los aficionados, sobre todo más pequeños del Madrid, que viven en Madrid, ven cómo los jugadores reciben a los aficionados cuando van por otros campos. Y en Madrid tienen que esperar en una rotonda en Valdebebas a que el cochazo de lujo se pare... Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Así no me quedé muy a gusto. Pero perdiste la oportunidad de pedir el equipo femenino, ¿eh? No, también lo pedí. Ah, también lo pediste. Lo pedí todo. Lo pedí todo a pitarte. De hecho, es la primera vez que una encuestadora le dice al encuestado, por favor, termine. No pida más. Vaya terminando, vaya terminando. No, pero entonces no recuerdo si me preguntaban de esto en concreto. Sí preguntaron por muchísimas cosas. Estaban preocupados por... Vamos, qué preocupados. Estaban interesados en saber este tipo de cosas. Sí se puede conllevar el avanzar sin perder la esencia y la identidad. Y yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Todos los estadios del mundo más importantes tienen marcas comerciales, o no, a pitarte. El Allianz, Aridas, el... Pero y aunque no lo tengan, es que al final al Real Madrid le están ahorrando no 40 millones de euros, sino 400 millones de euros. Sí, pero también es verdad que hay ciertas obras faraónicas que a lo mejor no tienen sentido, o si lo tienen y demás. Claro, Vicente, vamos a ver, también en términos empresariales no es ahorrando. Ahorrando, quiero decir... El Real Madrid no se ahorra 400 millones de euros. Si no estuviera IPIC, el Madrid tendría que poner sobre la mesa 400 millones de euros para hacer esa obra. Si no estuvieran ellos, estarían otros. Que pedirían exactamente lo mismo que IPIC. No se está ahorrando, exactamente. O sea, es un acuerdo de un patrocinio, no te estás ahorrando nada. Es como si dices, no, aquí en la radio nos ahorramos un dineral porque metemos patrocinadores. No, pero es un patrocinio expresamente ad hoc para conseguir la reforma del estadio. Perfecto. 400 millones, se dice pronto, ya puede quedar bonito. 400 millones, ¿eh? ¿Y no tenían un presupuesto más ajustado? Por esto aquí hay un sitio de reformas que yo conozco que te lo hace, pues a lo mejor, 400, ¿no? El tío Aniceto de Cercedilla. Oye, perdona, el Cercedilla te hace unas reformas estupendas, ¿eh? Ahora voy a hablar yo. Fíjate, pues le voy a decir a Florentino si ha pedido más presupuesto. O sea, la ha pedido solo a los árabes. Yo quiero saber qué preguntas de lo deportivo te hicieron, ¿eh? Bueno, pues ahora te lo cuento. Aquí en Fútbol y Radio, si quieren participar, ya saben. 91-573-9725. La flora intestinal es un elemento esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo, el funcionamiento del sistema inmunitario y el correcto desarrollo de órganos. Simbioline Vientre Plano es un simbiótico de última generación, una combinación de prebióticos y probióticos que contribuye a recuperar la flora intestinal. Gracias a su composición, mejora la tolerancia y absorción de los alimentos, garantizando un buen funcionamiento digestivo. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin, de Mundo Natural, ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento. Gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifin, de Mundo Natural. Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias, estamos aquí en Fútbol de Radio con la gente que nos escucha detrás del teléfono, de la radio, del ordenador, de todo, de todo. Y luego también con nuestros invitados hoy, Juan Pablo, en el estudio, ¿eh? Sí, que es una auténtica persona, Isidoro Sánchez. Como cada día recordarles a los dos, pero más encarecidamente a Vicente, que tiene que tomar Artifin todos sus hijos. Por cierto, a citarte, y esto te lo digo en serio, ahora con lo de la paternidad empezarás a descubrir dolores que creías que no existen. Efectivamente. Esto de cargo al niño, me duele la cadera, ¿eh? Isidoro, ¿dónde empieza? Ya se me han olvidado. Ah, ya, bueno. No, perdona, tú ahora con los nietos. Ya empezamos. Y eso que es muy pequeñito, ¿eh? Quiero decir que es que está muy pequeñito ya de por sí. Tú tranquilo, que estas cosas crecen. Estas cosas crecen. Sí, sí. Y entonces cuando creces la vas a coger y dices, ¡ay! ¡Ah! Mira. Eso. La cadera. Sí, sí, no, no. Es la diferencia, Vicente. Esa es una espalda, ¿eh? Cuando este chaval, dentro de 18 años, ¿dónde estaremos? Dentro de 18 años, diga, papá, vamos a hacer de poca y tal, y digas tú, no, no puedo y tal, porque no hice caso a Juan Pablo y no tomé Artifin. Efectivamente. O sea, te lo va a echar en cara el resto de tu vida a tu hijo. Ese pequeño Vicente a pitarte, ¿eh? Necesita un padre que llegue pleno de condiciones al futuro. Y ahí estará. Al día del mañana. Y ahí está Artifin. Y ahí entra directamente Artifin, que todos los días de tu vida te va a ayudar a que el día de mañana juegues con tu hijo y le des felicidad. Así que, Artifin, dos por la mañana, chondroitis, sulfato, glucosamina, cartígado de tiburón y vitamina C. Y se compra en farmacias, en herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es, en internet, y si no, pues te vas al corte inglés. Efectivamente. Algún corte inglés me tiene que meter Florentino también. Juan Pablo, no sé a ti, pero a mí, hoy me da un pelín de pereza de seguir hablando de Piqué. ¿De Piqué? Sí. Pero, no sé si Isidoro, que es el único que no ha, como jugador, quería decir algo. ¿Como jugador? No, yo quiero decirlo como aficionado. Como jugador ya, desgraciadamente, no lo soy. Bueno, que no lo que ha fichado nadie, no quiere decir. Yo te voy a decir mi postura, porque a lo mejor no coincide con la tuya. Probablemente. ¿Vale? Pero, por eso te pedía tu opinión como jugador. Yo ya he dicho muchas veces lo que pienso de ciertas actuaciones de Gerard Piqué. Y solo faltaba que después de haber sido uno de los culpables de haber politizado el mundo del fútbol, ahora sea él la víctima y esté harta de la politización del mundo del fútbol. Pero, dicho lo cual, yo voy juzgando partido a partido, que diría Simeone. Y lo del otro día, sinceramente, no lo vi como se estaba viendo. O sea, al principio ha cortado la bandera a España. Y dije, madre de Dios, le doy más credibilidad, y fíjate que estoy hablando de Gerard Piqué, al hecho de que la versión que ha dado, de, oye, llevaba una camiseta interior de manga larga, Sergio y yo nos pusimos la camiseta de manga larga, y dije, oye, que esto me aprieta. Me dais unas tijeras y antes de salir al campo cortó las mangas. ¿Tú crees que eso pudo ser así? Sin haber cogido y haber dicho, mira, pues no me pongo la camiseta de manga corta, porque tiene la oficial, porque tiene la banda roja y amarilla, me cojo una de manga larga, le corto para hacer una ofensa. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo no sé lo que pasó ni por qué lo hizo. Pero es evidente que si yo me voy a cortar una camiseta de manga larga, me pongo una camiseta de manga corta, eso para mí es obvio, no lo sé si para él no, pero... A pesar de la explicación que da él de... Es que no me vale, es que no... No había manga corta. ¿Por qué Casillas se cortaba la camiseta? Digo, porque Casillas siempre de portero... Es que probablemente los jerseys de portero no haya manga corta, no lo sé, pero probablemente... No, no, te lo digo en serio. Y tampoco se pueden pedir para que te los hagan, no lo sé, pero bueno, no vamos a comparar una cosa con otra, es que siempre es lo mismo. Igual que tengo que decir que a mí Piqué en el campo me parece un tipo fenomenal, en cuanto a rendimiento, en cuanto a rendimiento, es una pena que este chico sea como es, o sea, además, a mí, yo ahora miembro de la Federación Española, le invito a que deje la selección, no en el 2018, pero ¿quién eres tú para decir cuando te vas? Te vas ahora mismo, si quieres irte. Yo en eso estoy contigo y con Luis Suárez, que también lo dijo... Voy a elegir cuándo me voy. No, no, tú te vas, si te quieres irte vas ahora. No, no, o sea, que no puede elegir cuándo se va. Sí, sí, pero no lo anuncies. No tiene mucho sentido, Juan Pablo. Lo mismo que yo te digo, que le doy creabilidad a eso, porque como gente que se viste de futbolista, he dicho gente que se viste de futbolista, para no compararme con otros, le doy creabilidad porque lo he visto en vestuarios, si tú coges y dices, estoy harto, estoy harto, estoy harto, por eso yo al principio, cuando piqué, dice, es una decisión muy meditada, digo, bueno, pues no tiene nada que ver con esto, porque lo ha meditado en un momento en el que le han dejado de pitar, y él mismo dijo, cuando estoy más calladito, parece que valora más mi rendimiento. Bueno, pues yo pensé que no lo vinculaba. Ahora si dice, estoy harto y me iré después del Mundial, dentro de dos años, digo... Es una altura a largo plazo. Luis Suárez, el del Inter de Milán. Sí, me imagino, claro. Dijo, si está harto que se vaya ahora, a ver, a pitarte. ¿Tiene derecho Gerard Piqué a no sentirse español? Por supuesto. Sí, pero... Tiene derecho... No, no. Pero perdóname, vamos a ir... No tiene derecho a sentirse lo que quiera. Vamos a ir por partes. Vamos a juzgar primero el hecho en sí, porque yo en eso no discuto con vosotros. O sea, yo en la parte de haber politizado el fútbol, él no discuto con vosotros, digo en lo otro. O sea, tú crees... Pero es que sí me gustaría hacer una pregunta clara, y además Isidoro, que evidentemente a su nivel, y yo profesionalmente lo que he podido hacer, los dos hemos formado parte de un equipo nacional, y los dos sabemos lo que es estar dentro de un equipo como ese. Y yo admito que en este país no tenemos por qué tener generalizada la idea de país, el sentimiento de nación, si eso es evidente. Y yo puedo desear que sea así, pero no tiene por qué serlo. Pero sí que puedo pedir y exigir que los que van a defender los colores de nuestra bandera en los torneos internacionales, que los que visten la camiseta de la selección española, no tengan por qué ser los mejores jugadores de este país, sino los que mejor representan a este país. Y por lo tanto, como ellos tienen que ser el paradigma de nación, la pregunta es, ¿Gerard Piqué se siente orgulloso de ser español? No. Pues entonces no pinta nada llevando la bandera de este país en los torneos internacionales. Me parece muy bien que él quiera defender que haya un referéndum en Cataluña. Me parece muy bien que él quiera ir con su hijo un día vestido con la señora y otro día vestido con la camiseta de España, y que lo lleve a la manifestación independentista que se produjo aquel 11 de septiembre en concreto, llena de banderas independentistas, celebrando la diada en Barcelona. Me parece muy bien que Gerard Piqué quiera apoyar una plataforma independentista como Guañarém, que pretende tener su propio comité olímpico, si todo eso me parece fantástico, que él haga lo que le dé la gana. Pero la pregunta es, ¿se siente orgulloso de ser español? No, pues que no se vista de español para defender al norte. Ahí no hay referéndum, ¿no? Nos sentimos nosotros orgullosos de que Piqué nos represente. Yo personalmente en el campo, vuelvo a decir, sí, fuera del campo, y hay que también representar a un país fuera del campo en todas sus acciones. A mí, que desaparezca Piqué de la selección, así de claro te lo digo. Pero por eso te decía, capitarte, que íbamos a ceñirnos primero al hecho en concreto, porque de lo que tú has dicho, no ha habido ninguna novedad. O sea, la exposición que tú has hecho... Sí, y no. No, ¿qué novedad? Sí, voy a las mangas. Ah, bueno, pues vete a las mangas, a ver. Sí, y no. No solo por lo que dice Isidoro San José, que si yo quiero cortarme las mangas para tener una manga corta, me pongo una camiseta de manga corta, que es evidente. Lo que pasa es que daba la casualidad que la de manga corta tenía los ribetes de España y él prefiere cortar las mangas. Pero si es una cuestión de incomodidad, exclusivamente, él, como ha expresado en más de una entrevista, él se dedica a estas alturas del año a provocar a la gente. ¿Me vas a decir que él no sabía que nueve de sus compañeros u ocho de sus compañeros llevaba los colores de España en la camiseta, menos él? ¿Menos él, que había cortado además esa manga? Hombre, yo creo que otra cosa no, ¿eh? Es verdad que yo creo que en el fútbol, salvo honradas excepciones como la de Isidoro San José y otros buenos amigos que tenemos, que sí que demuestran que tienen una cabeza sobre los hombros, yo creo que Gerard Piqué la tiene y muy bien puesta, ¿eh? Independientemente de que a mí me pueda caer mejor o peor, pero yo creo que Gerard Piqué es un tipo inteligente dentro del fútbol. Y Gerard Piqué sabía perfectamente que él no llevaba los colores de España y el resto sí. ¿Y sabía que se iba a hablar de esto? Seguro. ¿Y sabía que se iba a liar la que se lió? Pues a lo mejor tienes tu razón, pero yo creo que no. A lo mejor tienes tu razón, pero yo creo que en este caso es como lo de hacerle una peineta cuando lo del himno. Yo creo que en este caso es como lo de la peineta cuando lo del himno. Y puede que tengas tu razón, ¿eh? Ojo, te digo, y puede que tengas tu razón, pero creo que en este caso no es así. Pero es que no tiene sentido, o sea, tú estás representando y defendiendo y jugando con un equipo que tiene una señal de identidad. O sea, es que el próximo jueves me voy a venir yo con un alcachofa diter que no ponga aquí el radio, que ponga otra cosa. No me parece lógico. El uniforme de donde tú estás jugando es el que es. Y tú te quieres cortar unas mangas cuando tienes una camiseta de manga corta que, como dice Vicente, casualmente tiene la bandera española. Pues, chico, vete, vete, no te lo pongas. Y si tú lo sabes, que si además la camiseta de manga corta tiene los colores de España, cualquiera de ese equipo que deba estar por sentimiento en ese equipo se lo pone con más orgullo todavía esa camiseta. Pues, fíjate, yo creo que cuando se dijo que se había cortado la camiseta por donde la bandera de España, no se estaba diciendo la verdad. Y no era verdad. No, hombre, eso no era verdad. Eso no era verdad. Eso es evidente. Empezó así. Es que yo lo vi y me llevé las manos a la cabeza. Pero yo he visto a Alfredo Relaño pedir disculpas por eso. Ya, ya, hombre. Pero que yo vi eso y me llevé las manos a la cabeza. Y dije, madre mía, ha cortado la bandera de España. Dije, esto ya se le acabó. Y estaba a punto de... Bueno, como, gracias a Dios, no tengo Twitter ni Facebook, que eso lo carga el diablo porque lo dicen enseguida. Pude esperar las horas suficientes para ver que eso no era así. Y en lo otro, yo me acordaba de Casillas. Digo, ¿qué pasa? Que no había... Y sí la había sin mangas. Y sí la había sin mangas. Pero a Casillas le gustaba cortárselo. Y en este caso, no sé, el que mejor lo puede decir es alguien tan patriota como otros que Sergio Ramos y que estaba allí y decir, oye, mira, es verdad que este hijo me aprieta las mangas porque de manga larga no tiene bandera española. Tú has visto que los árbitros en algunas ocasiones a lo largo de un partido sacan una tarjeta amarilla y hacen un gesto de repetición, de reiteración. Pues es que siempre es el mismo tonto. Es que me dice Iker. Hombre, Iker lo ha podido hacer alguna vez, pero seguro que no cortando la bandera y porque... Pero es que este tipo es que es permanentemente una provocación hacia España. Que en eso estamos de acuerdo y que he dicho que de ahí no me vais a mover porque he sido yo el primero y he discutido aquí con Garci, con Petón, en otras ocasiones. Yo estoy juzgando este hecho en concreto. Que además Juan Pablo dice que yo no me mojo. Yo me mojo. Ahora, Juan Pablo de momento no ha dicho nada. Yo sí que... No, yo ayer lo dije. No tengo ningún problema en volverlo a repetir. Y además, es más, que para mí lo más fácil es decir lo otro, pero es que no lo pienso. ¿Por qué no pillan a Xavier Alonso haciendo una peineta justamente cuando está sonando el himno de España? ¿Por qué no pillan a Xavier Alonso cortando las mangas y evitando no ponerse una camiseta en la que aparecen los colores de España? ¿Por qué no pillan a Xavier Alonso con su niño vestido de la señera en plena ciudad de Barcelona? No mezcles porque eso es hacer trampas. No mezcles porque eso es hacer trampas. ¿Por qué? Porque es hacer trampas porque lo otro no es pilla. No. Piqué se fue expresamente a una manifestación. Y a la cabeza. A una manifestación con su hijo y lo promocionó en la que se estaba haciendo un alegato independentista. Eso no es una casualidad y ahí no me vas a sacar. Y eso lo he criticado yo. Ahora, si tú me dices que cuando se estaba chascando un dedo en la cámara Piqué estaba haciendo una peineta, yo te digo, oye, ojalá pensara como tú, pero yo creo que eso no lo estaba haciendo a propósito. Que al resto de tipos no los hemos pillado haciendo eso. Pero te vuelvo a decir lo mismo del otro día. Entonces tú crees que Piqué le hizo la peineta durante el himno a España. ¿Lo crees sí o no? Es sencillo. Tú cuando me preguntas, me estoy mojando. ¿Crees que Piqué le hizo la peineta al himno de España con el dedo? Yo creo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque yo creo directamente que a lo mejor la explicación es la más ridícula en este caso. Que es que probablemente tenía una apuesta con un colega de que iba a hacer esto en ese momento. Y ya está. Porque son así de ridículos. Bueno, pues yo creo que Piqué que es un tío como tú dices muy inteligente. Y no solamente dentro del campo. Bueno, yo no le creo tan inteligente como vosotros. Yo tan inteligente no le creo. Yo sí. Porque mientras otros jugadores, por ejemplo, se dedican a dilapidar el dinero que tienen comprándose coches y deportivos... La teoría de la relatividad no la va a desarrollar Piqué. Pero que desde luego es un tío... Yo también la inteligencia no la veo por... Sí, pero yo la inteligencia no la mido únicamente por... Estás como Juan Maier, macho. Pero venga, perdóname, Juan Pablo. Yo considero a Piqué un tío inteligente porque, insisto, mientras otros jugadores de fútbol se dedican a dilapidar el dinero y no tienen más que se rine en la cabeza y son muchísimos... No, él también lo dilapida con el poké. Vale, pero... Bueno, vale, sí, perfecto. Pero, por ejemplo, Gerard Piqué tiene una empresa de videojuegos que factura un montón de dinero y que da trabajo a muchísima gente. Y ha diversificado. Por ejemplo, en todas las cosas. Sí, me parece muy bien. Pero otros no lo hacen. Y yo considero que Piqué es un tío listo. Y creo que, si considero que Piqué es un tío listo, tanto fuera como dentro del campo, entiendo que, cuando él está haciendo esto, tendrá que decir, bueno, no todo el mundo será ajeno a que si me estoy cortando la manga van a pensar esto y me puede pasar esto. No se sostiene porque esas provocaciones las ha hecho en otro modo. Pero que yo creo que en este caso no. Simplemente es porque lo pienso. Pero yo entiendo que tú quieras hablar del detalle, de la actualidad, que es lo que ocurre el pasado. Porque de lo otro no hay discusión, advirtarte. Ya está. Es que si no hubiera discusión no se hubiera producido lo que se produjo el otro día y no llevaríamos meses y meses y años hablando de esta situación. Porque la pregunta es bastante clara. ¿Se siente orgulloso, Piqué, de ser español? Por cierto, que me hubiera gustado que le hubieran hecho esa pregunta a Piqué. Porque esa pregunta no tiene salida. Yo creo que las preguntas a Gerard Piqué, y aparte él mismo, han llevado a esta ambigüedad calculada. Estoy a favor del referéndum, pero porque me gusta la democracia y que vote la gente. Digo una cosa en el país, que estoy orgulloso de que España siga unida, porque divididos perdemos, que es verdad que lo dijo, pero al mismo tiempo me voy en una manifestación con banderas independentistas. Apoyo a Guañarém y digo que mi hijo me está viendo con la camiseta de España, porque eso sí también lo dijo a propósito. O sea, cuando él dice, sí, está ahí con la camiseta de España, dicen, anda, con la de España. Pero a la pregunta que yo siempre he echado de menos que le hagan a Gerard Piqué... ¿Te sientes orgulloso de ser español? Punto. Porque además, es que ahí no caben a mi bueh de eso. No, no, punto. Pues sí, no, no, porque... No, 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 no. Si lo que es que eres una respuesta monosilábica, pero tú puedes decir, hombre, estoy jugando en la selección española y con eso calla muchas bocas. No, no, pero... Y no te contesto. Perdona, Gerard, pero como eres tan inteligente como dicen, te pido un sí o un no. Aclaro, despejamos dudas. ¿Te sientes orgulloso de ser español? Bueno, pues a ver quién es el que se la hace. Yo me estoy encantado de oír la respuesta. Pues creo que a Pitarte tiene una entrevista con él... Pues estaría encantado de oírla. Entra poco, ¿no? Con Piqué. ¿Con Piqué? Sí, pero con el político. También es verdad que Piqué no se expone mucho a los medios de comunicación para que le hagan esa pregunta, más allá de la salida de los partidos. O sea, esa es una pregunta que tú le tienes que hacer cuando Piqué se sienta a hablar. Ha tenido momentos y al final las entrevistas que le hacen son casi más masajes que entrevistas. Cuando Piqué sale después de jugar un partido de fútbol, pasa por zona mixta, después de un partido del Barça, le vas a preguntar, oiga, usted está... Juan Pablo, busca Piqué entrevistas y te salen entrevistas en suplementos, posando, promocionando su empresa. Sí, pero a gente cercana, ¿eh? Por eso. Y después me gustaría ver si la federación va a sacar a Piqué a rueda de prensa en territorio español durante el próximo año y medio, o solamente le va a sacar cuando España juegue fuera. Sí, porque van los periodistas que tienen más cercanía cuando están fuera, que tienen más cercanía con el jugador. Sergio Ramos, lesionado seis semanas. Bueno, lo de seis semanas Isidoro discutía. Hablaba yo con Federico esta mañana, porque había escuchado a Vicente Azpitarte... Bueno, siendo Ramos discutías, Dita, seguro. No, porque de esto no. Estábamos hablando de fútbol y de lesiones en rodilla, y creo que en esa parte Federico cree que soy un experto en la materia, lesiones en la rodilla, porque él cree que debo dejar el fútbol de manera activa. Pero me parece, un esguince de rodilla... Mucho tiempo. Yo le he dicho a Federico, digo, yo me he hecho un esguince de mi triturada rodilla, un esguince y fue fuerte, y yo que no tengo los fisioterapeutas en casa y que además tengo que venir a currar tres, cuatro semanas y ya está. Yo creo que seis son un tiempo excesivo. ¿Seis es cautelar? ¿Es lo que querrían los médicos? No, es lo que creo que dicen los médicos porque al final... No, perdón. Bueno, yo no sé, es lo que he oído. No sé si eso lo ha dicho Piqué, perdón, si lo ha dicho Sergio Ramos o lo ha dicho el club o los médicos. ¿Queréis lo aclaro? Sí, aclararlo porque no sé quién lo ha dicho. La cifra de seis semanas es una información periodística que no sé exactamente cuál es el primer medio que difunde esa cifra. El Real Madrid, como es habitual en el Real Madrid, no dio plazo de recuperación, pero nosotros hemos hablado con el Real Madrid, la información que tenemos es de cuatro semanas, no de seis. Eso me lo creo más. Pero la información que ha salido era de seis semanas. A mí se me antoja bastante... Puede ser un problema de que los médicos también se curan en salud. Hemos aquí hablado de Higuaín, hemos hablado de hernias discales, hemos hablado de muchas lesiones y al final los plazos se acortan todos. Esta mañana me decía Dieter en privado, y lo tengo que decir, Dieter, me parece... No recuerdo exactamente cuál ha sido tu frase, pero me decías algo así como me parece ventajista decir que ahora en el Real Madrid pensaban que se iba a lesionar. Es que esta mañana en directo con Federico he recordado una conversación que yo mantengo con alguien del Real Madrid justamente antes de que Sergio Ramos se marchara concentrado con la selección española, y esa persona me dice literalmente, y lo recordaba en directo, y así se lo expresaba Federico, me dice dos cosas. A Sergio Ramos se le ha dado descanso frente al Eibar para que se vaya con la selección a jugar y fíjate lo injusto que es esto para el club, que tengamos que hacer esto en esta situación, porque somos nosotros quienes le pagamos el sueldo y le hemos tenido que dar descanso, porque pensamos que si no, desde luego, la forma de volver va a ser preocupante, porque viene de jugar no sé cuántos partidos seguidos, no sé cuántos minutos seguidos, si va a jugar los dos partidos con la selección o le damos nosotros descanso o no va a descansar nunca. Bien, y a continuación me dice lo siguiente que es, me hablan del periodo de selecciones, de la preocupación que se suele tener en estos clubes en los periodos de selecciones, y me dice literalmente esta persona, me dice, estoy convencido de que alguno va a venir lesionado y creo que ese va a ser Sergio Ramos. Y yo le he dicho que era ventajista porque la lesión que se hace Sergio Ramos es luchando por alto un balón en un patatal y que se hace un esguince de rodilla. Digo, si hubiera sido otra lesión, te podría haber dicho, pues mira, qué razón tienen, porque comparto, la baja ha estado en forma de Sergio, que no ha rotado ningún partido excepto uno, pero esa lesión en concreto... De todas maneras yo entiendo que la persona... Es casualidad, porque insisto, yo lo he recordado hoy, pero el comentario es previo a la lesión, no es que me dijeran después, sabía yo que se iba a lesionar... Pero a eso voy yo, o sea, te dicen que injusto es que como que la federación está exigiendo al Madrid... No, 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 no. Me ha parecido entender que injusto es... Ellos consideraron que por el bien del jugador era el Real Madrid el que le tenía que dar el descanso porque la selección no se lo iba a dar. Claro, pues claro, pero es que yo creo que el Real Madrid de esos tiempos los tiene que saber jugar y ha habido muchos partidos... Le paga 10 millones de euros al año al jugador y la federación, ¿no? Es correcto, yo siempre voy a defender a los clubes o sea, los jugadores son de los clubes y si van a la selección es fenomenal porque engrandece al club, al jugador y a todos pero son de los clubes, ahora yo después de verse los resultados, ahora dicen tenía que haber jugado toda la artillería, pero ha habido partidos en que sabiendo que Sergio es un tío fundamental en la selección le puedes dar descanso eso es con lo que tiene que jugar el club, decir oiga, viene o vamos a las palmas, viene el Eibar viene... Yo creo que en la selección y la federación también tienen que ser responsables y estar en comunicación con los clubes Los intereses son diferentes, ¿eh? Yo creo que la recomendación de un club como el Real Madrid puede ser y me voy a extralimitar en lo deportivo pero la recomendación puede ser el partido de Italia es frente a un rival importantísimo entendemos que Sergio tenga que estar pero a lo mejor contra Albania si juega otro, no pasa nada Tú, yo seleccionador nacional me estoy jugando las habichuelas y sé que un pinchazo contra cualquier selección además, Albania, primera de grupo era ¿o no? Albania es Albania Yo seleccionador nacional o entrenador de cualquier club quiero a los buenos y que se lo digan a Televisión Española como no pasaron canutas en Albania Quiero a los buenos y yo creo que los tiempos en ese sentido los tiene que marcar el club no digo sacrificarse y no poner al jugador cuando lo necesita pero hay muchas situaciones o hasta ahora las ha habido en que a Sergio se le ha podido dar descanso Yo lo entiendo así por lo menos teniendo la garantía de Pepe ahora vamos a verlo tienes a Pepe tienes a Nacho tienes a Varane yo creo que es suficiente garantía jugando contra quien has jugado Vamos a recopilar una situación importante dentro de los centrales primero voy a hablar de los tres centrales titularísimos en cualquier equipo a nivel planetario que tiene el Real Madrid Ramos, Pepe y Varane Nacho, magnífico pero permítidme que lo saque de ahí porque además Nacho en este caso no tiene ningún problema todo lo contrario bien Ramos va a estar un mes de baja mínimo un mes de baja por este problema y además recordemos que no había empezado bien en la temporada Varane fue sustituido en el descanso del partido contra el Eibar por un golpe en la rodilla que generó cierta preocupación dentro del club y Pepe termina contrato el próximo mes de junio desde enero puede empezar a negociar tiene 32 años puede estar pensando ya en lo que le empieza a dar la gana yo creo que el Real Madrid tiene que empezar a mover ficha en esa posición Antes de escuchar a los oyentes que nos han llamado por teléfono precisamente de teléfono Juan Pablo Más Móvil Más de un oyente nos habrá llamado habrá llamado previamente al 969 69 30 que es el número de teléfono del cuarto operador de España Más Móvil y nos puede estar llamando a través de una de las dos líneas de teléfono móvil que te regala Más Móvil por una puedes llamar fútbol de radio y por otra puedes tener operativa por si te llama la familia o puede estar metido en Twitter tuiteando en el programa a través de la fibra que tiene instalada en su casa gracias a Más Móvil o puede estar también viendo Waki Televisión aunque evidentemente aunque evidentemente hasta ahora lo que hay que hacer es estar escuchando fútbol de radio Más Móvil el cuarto operador 969 69 30 Bueno os habéis enrollado tanto que no me habéis dejado hueco casi para los oyentes José Luis en Alcalá buenas tardes Hola buenas tardes Usted dirá Bueno pues yo sobre el tema del nombre del actual Estadio Santiago Bernabéu y el posible apellido nuevo me es indiferente en definitiva mientras no se pierda el nombre de Bernabéu todo el mundo lo va a identificar como el Estadio Real Madrid mucho más importante me pareció cuando el Real Madrid quitó de su enseña que es su escudo la cruz para vender camisetas en los claro porque en definitiva eso sí que representa al club el Bernabéu representa hombre pues sí pero en definitiva no es nada más que un sitio donde juega el equipo que hoy es ese como antes fue otro y en el futuro pues quién sabe lo que pasará por lo tanto crear una polémica por el nombre me parece un tanto artificial es decir que a usted aunque quitaran del todo Bernabéu y se llamara Estadio Cepsa le daría igual no 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 que dice que tiene que se llamar hombre vamos a ver yo creo que el nombre de Bernabéu va ligado a la historia del Real Madrid y la Copa de Europa no sería la misma sin Bernabéu quizás ni existiera por lo tanto el nombre de Bernabéu debe de mantenerse es decir que el segundo apellido que ya a usted le importa poco si ponen Cepsa IPIC o lo que sea efectivamente es como la estación por ejemplo del metro de Sol Vodafone para todo el mundo va a ser Sol aunque se apellide Vodafone porque en definitiva si Vodafone pagó la reforma pues bienvenido sea si al Real Madrid se le cae un maná de 400 millones o lo que sea para que se apellide de otra manera pues fantástico ¿por qué abrimos nosotros los teléfonos a la audiencia? porque la audiencia es inteligente esta audiencia sí que es inteligente ¿qué ejemplo ha puesto? uno perfecto el de la estación de metro que nos había ocurrido José Luis muchas gracias por llamar un abrazo fuerte un par de mensajes de la audiencia me dice por aquí bueno me recuerdan dice también iba a ser terrible la publicidad en las camisetas y tú fíjate si eso no está pero vamos José Antonio dice lo de llevar comida a los asientos por lo que hemos comentado Estados Unidos dice puede ser incómodo para ver el desarrollo del partido sin interrupciones bueno pues ahora ya a lo mejor te pueden bajar la comida en un dron o algo así si al final te vas a peinar te van a peinar con la hélice un momento un momento un momento no contestéis todos los mensajes de los oyentes dice por aquí soy mucho de vosotros Clemen Ortiz esta la llevaba guardada hace tiempo dice pero el tuit del señor Azpitarte refiriéndose a Casillas con el fallo de Buffon fue ridículo y fuera de lugar más mensajes por ejemplo sin embargo Andrés Vicente 46 dice gran reflexión la de Azpitarte en fútbol de radio sobre el tema de Piqué muy bien y de Movistar Televisión Juan Pablo que hay que tenerla en casa ¿qué te voy a contar? se me ha olvidado el día donde se ve Libertad Digital en radio 125 125 y este fin de semana que vuelve la liga y este fin de semana que vuelve la liga toda la liga en Movistar Televisión la segunda división todos los partidos todas las películas todas las series todas las grabaciones todos los documentales todo 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 en Movistar Televisión sí señor Vicente Isidoro muchas gracias un placer ahí es la tarde de radios